Música 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 Quiere evitar como soy Música Un amor, un amor Un amor que te quieran Quiere evitar como soy Y sin embargo yo te voy a querer a mi manera Quédeme estar como soy Quédeme, quédeme, quédeme Dame un beso de amor Quédeme estar como soy Quédeme estar como soy, como soy Porque yo soy, yo soy Quédeme estar como soy Quédeme estar como soy Quédeme estar como soy Quédeme estar como soy Y sin embargo yo te voy a querer a mi manera Quédeme estar como soy 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 Quédeme estar como Quédeme estar como soy Quédeme estar como soy